Será verdad que en tu solea me buscabas, y será verdad que en tus sueños no me encontraba, y será verdad, y será verdad, y será verdad que tengo un lugar en tu alma, y será verdad que mi mundo te ilusionaba, y será verdad, y será verdad, y será verdad que tengo un lugar en tu alma. Noche de amor, la que pasa contigo, en un mundo de pasiones locos, que haremos pronto rendido, 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 rendido. Un solo corazón, nunca veo el dolor que vivo, y yo le estaba pidiendo a mi Dios, el compartirlo contigo, 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 contigo. Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la aurora es una, desde que el hijo y el padre, desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura. Desde que el mar y la luna, desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la aurora es una, desde que el hijo y el padre, desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura. Y será verdad, y será verdad, y será verdad que tengo un lugar en tu alma. Y será verdad que en tu solea me buscaba, Y será verdad, y será verdad, y será verdad, y será verdad que tengo un lugar en tu alma. En un solo corazón, nunca veo el dolor que vivo, y yo le estaba pidiendo a mi Dios, el compartirlo contigo, 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 contigo. Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la aurora es una, desde que el hijo y el padre, desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura. Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la aurora es una, desde que el hijo y el padre, desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura. Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la olora es luna Desde que el hilo y el padre, desde el deseo y el mar, desde entonces mi locura Desde que el mar y la luna, desde que el sol y la tierra, desde que la olora es luna Desde que el hilo y el padre, desde el deseo y el mar, desde entonces mi locura